Es cierto, soy un hombre nervioso, terriblemente nervioso, siempre lo he sido y lo seré, pero ¿acaso alguien podría decir que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos u oxidarlos, sobre todo tenía el sentido del oído muy desarrollado, oía todo lo audible sobre cielo y tierra, oía muchas cosas del infierno, entonces ¿cómo iba a estar loco? Escuchen y observen con qué tranquilidad, con cuánta cordura, soy capaz de contarles toda mi historia. Me resulta imposible relatar cómo surgió aquella idea por primera vez en mi mente, pero una vez concebida, me persiguió todas horas, día y noche. No pretendía fin alguno y no había pasión, yo quería mucho al viejo, nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado, no me interesaba su dinero. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, era un ojo de color azul, celeste y velado, con una fina tela delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me lava la sangre, y así, muy poco a poco, fui decidiendo asesinar al viejo y quitarme así de encima aquel ojo para siempre. Y así fue. Ustedes creerán que estoy loco, pero los locos no saben nada. Deberían haberme visto, deberían ustedes haber visto con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo, me puse manos a la obra. Nunca había sido tan agradable con el viejo como esa semana antes de matarlo. Cada noche, cerca de la medianoche, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría, o con sumo cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente como para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, cómo se hubieran reído ustedes si pudiesen haber visto con cuánta astucia pasaba la cabeza. La movía muy despacio, con gran lentitud, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir toda la cabeza por esa abertura, hasta donde podía verlo dormitar sobre su cama. ¡Ja! ¿Acaso podría, un loco, proceder con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras chirreaban, hasta que un único rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y todo esto, lo continué durante seis largas noches, cerca de las doce. Pero siempre me encontraba con el ojo cerrado, y era imposible hacer bien el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, apenas iniciaba el día, iba sin miedo a su habitación, y le hablaba con resolución, llamándole por su nombre, con voz cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Así, verán ustedes que debería haber sido un viejo muy astuto para poder sospechar que cada noche, a las doce, iba a mirarlo mientras estaba dormido. Cuando llegó la octava noche, fui aún más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj de pulsera es capaz de moverse más rápido de lo que lo hacía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mi fuerza, de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de euforia, al pensar que estaba abriendo aquella puerta poco a poco, y él ni siquiera soñaba con el secreto de mis intenciones y pensamientos. Me reí entre dientes ante la idea, y quizás me oyó, porque de repente se movió en la cama, como sobresaltado. Tal vez pensarán ustedes que retrocedí, pero no fue así. Su cuarto estaba tan oscuro como la noche más cerrada, ya que él atrancaba a las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces, yo sabía que le era imposible observar la abertura de la puerta, y seguía empujando suavemente, muy suavemente. Ya había introducido la cabeza, y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se incorporó en el lecho gritando, ¿Quién anda ahí? Me quedé inmóvil, y no dije palabra. Durante toda una hora, no moví ni un solo músculo, y mientras tanto, no pude oír que volviera a acostarse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como había hecho yo mismo noche tras noche, los relojes que anunciaban la muerte en la pared. De repente, oí un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror, no era un quejido de dolor o tristeza, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Conocía perfectamente aquel sonido. Muchas veces, justo a medianoche, cuando ya todo el mundo dormía, había surgido de mi pecho, ahondando con su alarmante eco los terrores que me enloquecían. Comprendí lo que el viejo sentía, y me inspiró lástima, aunque me reía en lo más profundo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se despertó de la cama. Sus miedos se habían incrementado desde ese momento. Había estado intentando mentalizarse de que aquel ruido era inofensivo, pero no fue capaz. Se había estado diciendo a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, o más que un ratón que avanza por el suelo, o más que un grillo que chirrió en una única ocasión. Sí, había tratado de darse ánimos con todas estas suposiciones, pero fue en vano, todo en vano, ya que la muerte se le había aproximado, deslizándose furtivamente, y ya volvía a su víctima. Después de haber esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice, no saben ustedes con qué cuidado. Hasta que al fin, un fino rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien abierto de par en par, y me enfurecí mientras le observaba. Podía verlo con toda claridad, de un azul apagado, con aquella terrible telita que me congelaba el alma, pero no era capaz de ver nada de la cara o del cuerpo, ya que había dirigido el haz de luz, como por instinto, exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que ustedes creen locura es solo una mayor agudeza de los sentidos? Después, llegó hasta mis oídos un suave, apagado y presuroso sonido, como el que suele hacer un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latido del corazón del viejo. Aumentó más aún mi furia, como el redoblar de un tambor estimula el coraje del soldado en combate. Pero sin embargo, incluso en ese momento me contuve y continué en silencio, apenas si respiraba. Mantuve la linterna inmóvil e intenté mantener con toda firmeza el haz de luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba aumentando. Crecía con más rapidez y con más fuerza cada instante. El miedo que sentía el viejo debió ser espantoso, cada vez era más fuerte, más fuerte, ¿me entienden? Les he dicho que soy muy nervioso, y así es. Pues bien, ahora a medianoche, en el terrible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitaba con un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve por unos minutos más y me quedé inmóvil. Pero aquel latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que el corazón le iba a explotar y me inundó una nueva ansiedad. ¿Algún vecino podrá oír el latido del corazón? Al viejo le había llegado la hora. Lanzando un fuerte grito, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solamente una vez. Me sobró un segundo para tirarlo al suelo y arrojar el pesado colchón sobre él. Luego, sonreí alegremente al ver que el hecho se había consumado. Pero durante muchos minutos, el corazón continuó latiendo con un sonido sofocado. Sin embargo, no me preocupaba mucho, porque el sonido no podría oírse a través de las paredes. Finalmente, cesó de latir. El viejo había muerto. Quité el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, duro como piedra. Apoyé mi mano sobre el corazón y allí le dejé durante largo tiempo. No había latido, estaba bien muerto. Su ojo ya no me molestaría más. Si todavía me creen ustedes un loco, no pensarán igual cuando les relate las astutas precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y yo trabajé con rapidez, pero en silencio. Primero, descuarticé el cadáver y seccioné la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el agujero. Una vez terminado, coloqué las tablas con tanta habilidad y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera los suyos, hubieran podido encontrar nada extraño. No había nada que limpiar, no había manchas de ningún tipo, ni siquiera rastros de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba recogido en un cubo. Cuando terminé todas estas tareas, eran las cuatro de la madrugada, pero todo continuaba tan oscuro como a medianoche. Al sonar la campanada que señalaba la hora, alguien golpeó la puerta de la calle. Bajé a abrirles con tranquilidad, ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres y se presentaron con cordialidad como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había despertado las sospechas de algún atentado. Se había presentado una denuncia en la comisaría de policía y ellos, los tres agentes, habían sido enviados para registrar el lugar. Sonreí, pues no había nada que temer. Di la bienvenida a los agentes y les expliqué que el grito lo había hecho yo durante el sueño. Les hice comprender que el viejo estaba ausente en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Le pedí que registraran bien. Finalmente, los llevé a la habitación del muerto. Les enseñé sus joyas, seguras e intactas. En la cima de mi confianza, llevé unas sillas al dormitorio y les pedí que descansaran los tres en ellas mientras yo, con la fiera audacia que me proporcionaba mi crimen perfecto, coloqué mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los agentes se mostraron satisfechos. Mi forma de actuarlos había convencido. Me sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de asuntos mundanos mientras le contestaban muy animado. Pero de repente, empecé a advertir cómo me ponía pálido y decía que se marcharan. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero ellos permanecieron sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo más patente. Seguía resonando y cada vez más intenso. Hablé más alto para intentar olvidarme de esa sensación, pero cada vez se oía más claro, hasta que por fin me di cuenta que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Sin duda me debí poner muy pálido, pero hablé con más soltura y en tono mucho más alto, pero el ruido aumentaba. ¿Qué debí hacer? Era un sonido apagado, sordo, rápido, parecido al sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Yo jadeaba. Intenté recuperar el aliento, pero los policías no habían oído nada. Hablé mucho más rápido, con más vemencia, pero aquel ruido seguía aumentando. Me puse en pie y comencé a discutir sobre temas insignificantes en voz muy alta y con ademanes violentos, pero el sonido seguía creciendo cada vez más. ¿Por qué no se marchaban? Caminé de arriba abajo con pasos grandes como furiosos por las observaciones de aquellos hombres. Y el sonido seguía aumentando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué podía hacer? Me salían espumarajos de la rabia, maldije, juré, balanceando al mismo tiempo la silla sobre la que me había sentado. Incluso raspé con ellas las tablas del suelo y el ruido seguía incrementando su tono cada vez más. Crecía y seguía creciendo, cada vez con más fuerza. Y sin embargo aquellos hombres continuaban conversando tranquilamente, sonriendo. ¿Era posible que no oyeran nada? ¡A Dios! ¡Todopoderoso! ¡No! ¡No! Claro que lo oían y sospechaban, lo sabían y se estaban burlando de mi espanto. Esto es lo que pasaba. Y sí, así lo pienso, aún y ahora. Cualquier cosa era preferible a esta agonía, cualquier cosa era más soportable que aquel escarnio. Ya no podía aguantar más aquellas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya, no finjan más, malvados, grité. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!